Los vecinos de la comunidad Pueblo Modelo, Zacapa, recibieron títulos de propiedad de los terrenos que ocupan, de manos de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Que los que hicieron su trabajo, hoy ya pueden tener la certeza que ese terreno es de ellos. Nadie se los puede quitar. Nadie. De acuerdo con la funcionaria, esta acción se lleva a cabo en cumplimiento del compromiso adquirido con la población guatemalteca. La entrega consiste en 432 escrituras y se efectuó por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Hoy, gracias a Dios, estamos entregando más de 400 escrituras, 400 títulos de propiedad. Se convierten en un bien preciado para las familias. De acuerdo con las autoridades, en la actualidad, en el departamento referido, 234 sitios se encuentran en proceso de adjudicación. 112 escrituras están pendientes de ser registradas y 1.107 terrenos serán entregados. Al finalizar el proceso planificado por el gobierno, se habrá beneficiado a 11.400 personas. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.